Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Ay, entonces, mojo de nuevo, de nuevo. Friki Dona, dale a Friki Dona. DJ Motion, súbelo, sacamos otro. Tú no eres bebecito, tú eres bebecoto. Ella es friki, dale a Friki Dona. Tú no eres bebecito, tú eres bebecoto. Friki Dona, mo, se te nota. Dale a Friki Dona, dale a Friki Dona. Para el bebecoto, para el bebecoto, para el bebecoto. Dale a Friki Dona. Para eso Yo tengo una canción para la nena bonita por ahí Oye, que se escucha desde Puerto Rico Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar Espérate, espérate, espérate Oye, vamos un poquito de lo viejo A ver si esta gente se enciende Un poquito de lo viejo Vean lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica Que tú estás Que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar Digo Kelvin Saca más dro T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Motion Chúbelo Freaky Dona Nunca se quita Nunca se ganta Siempre te le cerrona Ponca lentura Con tu cintura Provoca mi hormona Deja más contra Las posiciones Se la sabe toda Freaky Freaky Dona Con tu cintura Brangui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!